Es una decisión que hace 20 años en Formosa se viene realizando de llevar todos los servicios del Estado, de los Estados Municipales, del Estado Provincial, con la presencia del Gobernador, de la máxima autoridad, lo más cerca de la gente. Nosotros lo defendíamos, no solamente porque acercaba los beneficios, sino realmente porque se transformaba en un encuentro, un encuentro de alegría, un encuentro de solidaridad. La conclusión también que podemos sacar, cuántos años estuvieron criticando el operativo por nuestra gente toda. Nosotros escuchamos a las máximas autoridades del radicalismo formoseño denostar de manera muy dura a veces, hasta de manera envidiosa, ese encuentro. ¿Cuánto escuchamos? Chorros de tinta se han ocupado. ¿Cuántas horas de televisión y de radio se han utilizado por parte de los políticos de la oposición formoseña denostando el operativo por nuestra gente toda? Y ahora la realidad nuevamente los golpea. Realmente lo que nosotros exigimos, pedimos, que le pide la ciudadanía formoseña es a todos los políticos. Es coherencia. Es pensar lo mismo a pesar de la evolución del tiempo. Y nosotros vemos que la realidad lo va golpeando. Otro punto. ¿Cuántos meses venimos escuchando de que el responsable del tarifazo es el gobierno provincial? ¿Cuántas voces, cuántas hemos escuchado a los diputados radicales, a las máximas autoridades radicales, decir que la culpa la tenía Repse y la tenía el gobierno provincial? Y la pregunta es, ¿por qué el fenómeno del tarifazo es nacional? ¿Por qué tuvo que intervenir la Corte Suprema de Justicia de la Nación si el problema era provincial? Realmente con diferentes temas vemos que el derrotero que está realizando la oposición formoseña deja mucho que desear. Nosotros, Formosa necesita de la diversidad de opiniones, necesita del debate, de la discusión, necesita de una oposición política seria, responsable, que presente ideas y que cuando vea algo que está bien, diga que está bien. Y cuando vea algo que está mal, por supuesto, con ideas, con un plan, con un proyecto, presente alternativas para algo que por supuesto puede llegar a estar algo mal. Pero de ninguna manera esta oposición que parecería que trastoca y pone sus propios intereses por encima de los intereses de la provincia. Nada es más importante que Formosa. Nada es más importante que los formoseños y los argentinos, incluidos en los argentinos. Están apoyando un gobierno antipopular, están apoyando un gobierno con tinte neoliberal que excluya a las mayorías populares, que excluya a las provincias como la nuestra, que excluye y trata de que todas las conquistas que hemos realizado, que hemos alcanzado, se disuelvan, se pierdan.